¡Compre, juegue y gane! ¡Lotería del Meta! ¡Su Lotería del Meta! ¡La llanerita de los colombianos! ¡Cómprela y apoye la salud! ¡Vigilado Super Salud! Bienvenidos al sorteo 3074 de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. ¡Mucha suerte a todos nuestros apostadores! Les recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 1 8 7 7 de la serie 046 Despachado desde la ciudad de Villavicencio. Riquito El número ganador es... 1877 de la serie 046 despachado en la ciudad de Villavicencio. D 7 de la serie 046